Los bicampeones nacionales Tigres del Licey anunciaron la contratación del jardinero Daniel Johnson como refuerzo para la temporada 2024-2025. Johnson, de 29 años, es un jardinero bateador zurdo que mide 5 pies 10 pulgadas y pesa 200 libras. Este año ha jugado para Norfolk Tides, sucursal triple A de los Orioles de Baltimore. En el verano del 2024, Johnson batió para 260.320 de OVP, disparando 21 cuadrangulares, 20 dobles, con 68 carreras anotadas, 74 empujadas, 16 bases robadas en 115 partidos disputados. Estamos contratando un jugador con habilidades para cubrir los tres jardines. Puede batear con poder ocasional, robar bases. Su defensa élite encaja perfectamente en el plan que hemos confeccionado para nuestra organización, indicó Aldo Vicente, VP de operaciones y gerente general del equipo. El reporte de los scouts indica que Johnson tiene un poderoso brazo, cuya velocidad es de 60 en la escala de 20-80, y su velocidad fue calificada en 70 bajo el mismo parámetro, lo que lo coloca como un jardinero por encima del promedio en términos defensivos. Por otra parte, con el triunfo de visita de los Yankees de Nueva York sobre los marineros de Seattle 2x1, la novena neoyorquina aseguró un boleto para los playoffs de las grandes ligas en esta temporada 2024. Los bombarderos del Broms son la primera novena de la liga americana que amarra su paz a la post-temporada que comenzará el 1 de octubre con duelos de comodines. Hace un año, Nueva York se quedó sin playoff, pero en el 2024 todo ha sido diferente, encontrando bateo de poder con sus dos líderes Aaron George y Juan Soto. Los Yankees han tenido un gran año y todo parece perfilarse, como también obtener la división este de la liga americana. En estos momentos tienen récord de 89 y 63, sacándole cinco partidos a los Orioles de Baltimore. En esta post-temporada, Nueva York buscará terminar con una sequía de 15 años sin ganar la Serie Mundial. La última vez que lo conquistaron fue en el 2009, derrotando los Phillies de Filadelfia de la mano del dirigente Joe Girardi. Así anda el mundo de los deportes. Muchísimas gracias por acompañarme. Bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. No se muevan.